chicos siendo las 7 y 12 aquí en oraco me paloma y yo estoy grabando porque porque resulta que hoy día estoy solo en casa está ahora y este solamente es este día así que no voy a poder grabar otro día está ahora pero ya que aproveche primero ante y temprano porque mis clases todavía son a las 8 es más cuando estoy levantó temprano mi voz una media rara y este también lo que algo que hice para intentar mejorar el rendimiento para intentar mejorar el minecraft fue quitarle este el mod de los sonidos creo creo que esto causa las creo porque este no ven que se supone que el lag lo causa las cosas que tiene que cargar no entonces yo supuse no este supongo yo que tiene que cargar varios sonidos así no y por eso no va a ser por eso causará la digo yo matemática digo yo un simple jugador de minecraft a la mencha nunca exploramos la mencha a ver vamos a explorar la mencha hola escucha este vídeo pendejo de crees uy no 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 araña de cueva araña de cueva pero bueno pero no 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 puta madre y hago que 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 voy a sacar y es que se dieron aquí los tres hermanitos de bira chamaro ahora tengo que seguir mis correas no no voy voy a dormir para ayer de día salmongul trae ese culo para acá kiko a su gente salí de ahí me duele mi poto para allá a su madre no voy a combinar un montón bueno gente nos vemos allá mucho mucho más tarde mucha gente ya estoy cerca ya estoy cerca ya estoy cerca estoy cerquísimo ya técnicamente es a ver aquí y bueno para allá a ver tengo que irme para ir a 155 o estaba lejísimo o no te lo puedo creer aquí no aquí aquí gente llegué y ojalá esté aquí peón ojalá sea un troleo pucha madre tengo que hacerme un pico bueno no hay problema yo me hago mi piquito mi piquito de maderita chea para picarpe para irme hasta el infierno esta madre o gente ya que ustedes no se encuentran nada este ayer me fui al cine a ver halloween tuvo buena tuvo buena pero no lo entendí mucho voy a decir lo que no me gustó lo que bueno no es que no me gustara sino que no entendí había penó al final de la escena el villano que putes acá puta madre ya bueno la cuestión la vaina water por por acá arriba tal juego de que pues el villano es como un enmascarado no un enmascarado y resulta que al final cuando lo acorralan entre todos y lo intentan matar resulta de que no le hacen nada porque supuestamente es este un demonio la cabina de la vaina de que no tiene mucho sentido porque todo el tiempo se refieren a él ue si aquí son cosas todo el tiempo no son mis chiquitos pero te explotas 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 explotan puta madre ya moría acá gente no puede ser esta madre explota que huevón puta madre las araña de mierda no 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 corre 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 puta se quedó ahí menos más a ver lo van a quedar pegando puta madre no 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 por favor no no quiero regresar de nuevo la madre me tengo que ir un poquito armado me chaval no puedo ir así nomás madre voy a tener que hacerme aquí una espadita de madera al menos algo una espada de piedra y ya irme ya bueno la vaina es de que ese personaje bueno según lo que entiendo esa película tiene muchas más partes anteriores que no he visto solamente fui y la vi porque era la única buena que había en cartelera pues toda la película se la pasan diciendo no de que es una que es un asesino y es más en una escena este dicen de que lo vieron sin máscara y de y encima este estuvo con un doctor y encima dicen que el doctor había advertido que estaba loco o sea era una persona o no digamos pero es difícil de entender pero pero tan pero tan no encuentran explicación que quieren ahora encontrar explicación hasta el punto de vista de que entonces seguramente si esto no encuentro porque si puede o sea el mismo preste pero esto no corresponde tanta cosa ah no entonces debe haber algo que no se dice como usted mismo me lo ha dicho y es que tener que robarle acá su casa de los aldeados sal de ahí pe vamos a sacar un poco de bloques son un poco de bloques y ahora si a regresar salmón oye que me punteas oye oye que pasa escucha gente cuando morí no le voy a negar que pensé en un momento en ponerme creativo y teletransportar me queda flojera encima quiero grabar rápido porque lo que quiero hacer es este ya construir la casita quiero ya construir la casita ya y la casita la voy a hacer este de un youtuber que conocí el otro día un gringo un gringo este el pata sube muy buenas construcciones si quieren acá abajo les dejo su link y voy a hacer sus casas de él aquí en este sus construcciones lo voy a hacer acá puede que varía también no pero principalmente de él porque estaban bien chéveres ya van a ver hoy cuando lo vio más son muy extensos por ejemplo también en el de la nieve y más en la 1.18 la nueva actualización van a salir este lo vio más extensos todavía no pero este hay algo muy bueno ya había probé el snapshot con mucho lag pero la probé y pues este hoy está bien chévere pela sin huevas la nueva generación está piolaza las montañas hoy se ve bien chévere a ver acá tú te pones aquí y ya tienes un un machu picchu atrás que quieres toma coche que fue dos mil años más tarde mucha gente llegué y llegué y llegué y llegué y llegué y llegué al lugar llega al lugar y ahora voy a tener que este pues hacer otro hueco por aquí porque no no pienso lanzarme yo no quiero bajarme nada de vida cuando quiero bajarme nada de vida voy a voy a ir tranquilo pero lento pero seguro y ahora la vaina tamare pese huevón que pechamo y ahora la vaina es por donde era tamare va a joder enseñó y ahora la vaina y ahora la vaina es por donde bajo por aquí con chévere con chévere con chévere salmo un escudito pero voy a hacer al menos un escudito porque abajo como están las arañas las arañas cagonas pero van a matar con chévere ahí también tengo que encontrarme un bioma de la roble oscuro porque necesito esa madera para la casita ya sé qué casita voy a hacer ya por fin gente llegué a ver qué las etiquetas huevón acá nos salimos ganazos de la mancha con chato tamare tamare por qué me puse a hacer eso soy un mongol ahí allá son arañas normales menos mal huevón yo pensé que eran este araña de cueva hay huevón cagué frío cagué frío cagué frío cagué frío me asusté huevón uy menos mal menos puse el escudo huevón y cuéntame bien muy reiterazo ahora creo que solamente voy a buscar este diamantes voy a buscar este unos unos tres diamantes nomás lo necesario porque mi casa la que voy a construir lleva este la que es este la roca negra esa que está en el nether la que está abajo en las capas profundas esa necesito así que oye te puta madre escuché un creeper otra vez huevón ya estoy traumado creo ahora cuando me levante también voy a escuchar un creeper debajo de mi cama ok por acá hay algo interesante hola soy artista hago publicidad pues no no parece que no hay nada bueno voy a voy a meterme a buscar diamantes de una vez antes de que empiecen mis clases aquí está el pinche spawner ya te quité te voy a quemar te voy a quemar cojo bueno imbécil no 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 porque me caí huevón no sé si es el parkour jajaja no le acaso a ver te cagaste te cagé te cagé te cagé te cagé admite que te cagé es fruta ahí está la arañita de cuesta por ahí a la pinche pendeja dónde estás dónde estás pendeja pendeja pendejo uy esta madre aquí también había un montón de oro huevón que es esto estoy enviando el meset que chucha no no creo estoy en el bioma nomás aquí normal hay un montón huevón pero bueno bienvenido sea bienvenido sea ya vámonos por aquí a ver qué capa estamos estamos en la capa 18 vámonos vámonos y ahí ahora sí a buscar diamantes la verdad no se me ocurre mucho que contar es que saben el taller y el consejo ya se quiere preguntar de que cuando estoy me dado cuenta que soy muy diferente cuando o sea cuando no estoy grabando y hago como una apariencia que estuviera grabando siento que lo hago mejor huevón no sé por qué no puedo replicar eso este tan bien en cuando ahí empiezo a grabar de verdad no sé por qué como que no sé no sé por qué como si tuviera miedo ya llevo casi ya yo ya llevo más de un año grabando aquí y bueno al menos se nota un poco no es que ya llevo más de un año porque si bien mi primer vídeo se nota que ha cambiado demasiado la verdad es que yo tengo muchos vídeos ahí este sin sin terminar o sea algunos vídeos editados a medias o porque no me gustaron o puta se me rompí otra vez esto me faltan seis minutos y todavía no encuentro nada ojo hoy ni había dado cuenta del debajo felicidades 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 felicidad ni me había dado cuenta el de abajo por favor que sean tres huevón por fin huevón cuatro miradas maría premia me voy a ya me voy ya que ahora sí me voy feliz peta madre bueno había avanzado mucho no está mario yo sentí no yo sentí eterno bueno yo lo sentí eternas que te ya se acerca la película de eternal gente ustedes comenten aquí bajo p que les gusta dc o marvel que tin son palta aguacate con mucho que tin son palta aguacate o dc marvel sé que no debo subir hacia arriba pero en cualquier caso cuando tengo una pala aquí voy a ponerlo en el 3 mejor no me puedo quejar tú bueno bueno si me puedo quejar tú este como varios contratiempos de que me morí hueón lo que me gustaría también hacer con esta serie hubiera sido este grabar con cámara pero aparte de que soy un monstruo este ahora que soy un mostrenco pues no tengo cámara porque voy a grabar no tengo celular bueno voy a ir voy a ir saliendo de este biome de mierda porque quiero quiero encontrar una una aldea una aldea ala que extenso este biome que jodido porque me da pegones de la haka huevón no entiendo o sea ni que lo hubiera o sea yo en el intento anterior de hacer serie este yo le agregue todavía el biome suplente y como como 26 mods creo que tenía bueno hoy hoy bueno yo yo tenía esperanza de que podía ir irme bien habla bien habla bien la concha de tu hermano yo juego que soy cojudo cojudo con lag tomar maricón eres maricón te ayudas con el lag ve mira mira con el lag y llamándolo a lag maricón eres me maricón jaja más asado creo que mejor si lo dejo hasta acá el primer capítulo porque tengo que grabar puta madre este huevón tengo que grabar de ahí hasta hasta el viernes todavía y no voy a dejarlo tanto tiempo sin vídeo mejor este como ven al natural así con lag y todo bueno voy a dejarlo este acá no más gente no este esperen en el siguiente vídeo tamar este huevón chamar yo estoy despidiendo el vídeo que no ves maíz morales y este recuerden que mi gambi es más grande que sí chao no 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 no